Hola mis cuervos, soy Marel Sosa, por si no me conoces, había decidido no hacer más videos del caso de Devani por estar muy turbia la información, pero entre todos los que hacemos videos de investigación decidimos juntarnos y ayudar a reportar cualquier anomalía que pueda ayudar a esclarecer el caso. Por lo pronto comparto el video que ya fue eliminado de TikTok que subió la cuenta del motel Nueva Castilla, como denunciando o dando pistas. También se dice, se cuenta que no es el primer crimen cometido en dicho motel, lo raro es que no ha sido clausurado, al menos en investigaciones desde la aparición de Devani. La reportera Monik también exhorta a todos los youtubers y reporteros que nos unamos a este caso, porque solamente de esta manera se logrará la verdad que es justa y necesaria para la familia de Loxisa. Por ella me he enterado de muchas cosas turbias ocurridas en este motel, quien es el dueño y que por esto todas las autoridades guardan silencio y frenan la investigación, así como la televisión y sus noticieros informativos supuestamente. Hagámoslo compañeros, no solamente por el caso de Devani, sino por todas las chicas que han desaparecido en este lugar y en otros lugares. Casualmente, por la investigación de Devani fueron encontradas otras cinco chicas desaparecidas y los familiares de las que restan también tienen el derecho de tener un lugar donde hacer una plegaria a sus desaparecidos. Por lo pronto, dejo el video. Fíjense en la letra de la canción, que por motivos de censura no se sube, pero la letra se expone en el mismo. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbase! 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 ¡Esto fue el núcle del cuerpo! ¡Lunca! 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 ... ¡Gracias!